¿Qué te haces al reggaetonero y al cumbiero, pedazo de anticumbia? Falso reggaetonero, arruina cumbia sos vos Falso reggaetonero, arruina cumbia sos vos Arruina cumbia sos vos ¿Qué es lo que querés? ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia vincena guacho! ¡Póbala cumbuso! ¡Póbala cumbuso! Falso reggaetonero, arruina cumbia sos vos Falso reggaetonero, arruina cumbia sos vos Si vos decís que hacer reggaetonero, si vos decís que hacer reggaetonco En clase de cumbiero decís que sos vos Y en clase de cumbiero decís que sos vos La mano arriba de lo visero, la cumbia visera llegó La mano arriba de lo visero, la cumbia visera llegó La cumbia visera llegó ¡Muévala tan justo! ¡Muévala tan justo! ¡Pucha! ¡Pucha a mí! ¡Pucha a mi chera, guacho! ¡Falso reggaetonero! ¡Arruina cumbia sos vos! ¡Falso reggaetonero! ¡Arruina cumbia sos vos! ¡Y vos decís que haces reggaeton! ¡Y vos decís que haces reggaeton! ¡Qué clase de cumbiero decís que sos vos! La mano arriba de los villeros, la cumbia villera llegó La mano arriba de los villeros, la cumbia villera llegó La cumbia villera llegó La mano arriba de los villeros, la cumbia villera llegó